Con delicadeza, un café con aroma de excelencia se cosecha en fincas hondureñas. Aromático que es llevado a Estados Unidos, México y Europa. El tinto catracho es muy apetecido. La corta de café en Honduras en esta temporada está en su auge, generando miles de empleos para quienes deseen enmontañarse y poder sacar el grano maduro de los cafetales. En Comachagua, un lugar de Honduras que tiene muchas bondades en sus terrenos, pues está rodeada de montañas con tierras fértiles muy apropiadas para el cultivo del café. En Comachagua, que es uno de los departamentos con más impactos por la arroya en casi un 20%, lo cual repercute en la cosecha, la gente no está llegando a las fincas cafetaleras a recoger el grano, lo cual genera pérdidas entre los que deciden arriesgarse. Pues la verdad sí, el problema ha sido que el clima no nos ha ayudado y el personal ha sido bien escaso en esta zona. Ha sido bien poco y pues se ha caído, la mayoría se cayó, el primer corte se cayó porque la corta ha sido bien poca. Y la igual, la mano de obra ha sido bien corta, entonces no se da abasto para cortar las primeras cortas. Y ahorita pues ha venido varia gente de diferentes lugares de Honduras y pues hemos logrado, la segunda corta se ha logrado bien. La zona registra 13,081 productores y una cosecha de 1,234,698 quintales de café. Eso representa una productividad de 19,7 sacos por manzana solo en Comachagua. La población que ha llegado a trabajar en las lajas Comachagua a las fincas cafetaleras no son de la zona, sino que de Lloro y otros de la zona sur del país. Bueno, yo y la doña y dos niñas de estas. ¿Cuántas flores han cortado? Seis, siete, a ver. ¿Y después de la femente de la corta, qué hacen? Bueno, nosotros vamos para el lugar de nosotros y trabajamos la agricultura, maíz, frijoles. Me dedico a la agricultura, a sembrar frijoles y maíz. Y la pesca también porque como tenemos el cajón ahí. Hay veces que cortamos 800, 1700, así. El costo en insumos aumentó, denuncian los caficultores, poniendo entre la espada y la pared, ya que los precios a nivel internacional han mejorado y el aromático de Honduras está en su máximo nivel. Pues el precio ahorita está muy bueno, pero así como está bueno el precio, han subido los fertilizantes, ha subido la mano de obra, ha subido los fertilizantes y los venenos, como se dice así. Todo ha subido, entonces el precio como que está bueno, pero así como viene, así se va a ir, porque los precios han subido demasiado. En Comayagua, los municipios más productores de café son San Jerónimo, Las Lajas, Esquías, San Luis, La Libertad, Siguatepeque, El Rosario, Comayagua y Taulavé. Con ayuda en edición de Gustavo Cortés e imágenes de Alejandro Fiallos y el trabajo de campo de Julio Alberto Maldonado, para HCH Noticias, Mariel Arteaga.